muy buenos días todos mis suscriptores un gran saludo y un gran Dios les bendiga de parte de electro y yeshúa reparaciones como me les ayudo a todos ustedes espero que estén bien bueno el primer abanico del día sigo resfriado aquí voy a tomar esta pastilla que se llama con gestec vamos a tomándola online padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor su voluntad en la tierra como en los cielos no nos dejes caer en tentación libranos de todo mal amén bueno aquí vamos a tomar esta pastilla para la gripe en el nombre tuyo me tomo esta pastilla que haga efecto de toda gripe ahí notarán que estoy un poco ñato bueno aquí tenemos este abanico que cuando cuando prendemos sólo vibra verdad y no arranca bueno vamos a hacer una cosa vamos a soltar todos estos tornillos bueno ya soltamos eso seguimos aquí vamos a encender nuevamente el abanico y vemos que él vibra verdad está fuerte aquí muy duro vamos a ver si es la tapa ahí regresamos el empleado está sopleteando el abanico tengo gripe no puedo sopletear ya se escucha la sopladora bueno ahí vamos a destapar ahora vamos a soltar todos estos tornillos que están aquí ya regresamos bueno vamos a separar esto con mucho cuidado bien apretado acá vamos a golpear aquí un poco vamos a ver esperemos que eso no se haya partido nada hasta ahora no saquemos esto suavemente y y 7 que están los 8 pelitos gracias a dios ahí están todos 8 vemos aquí que se cayó y esto hace parte del oscilador los dos por eso es que estaba tan apretado el eje porque el oscilador está en muy mal estado vea como quedó ahora lo armamos nuevamente lo engrasamos a ver que encontramos ahí pero lo más importante ahora es proteger nuestra vamos a conectar y vamos a ver el jale 2 2 bueno el jale está bien bueno entonces ahora vamos a arreglar la bobina ahí respiramos ahí respiramos porque vemos que el oscilador está en buen estado en mal estado entonces esto hacía que estuviera más rígido porque cuando los bujes están demasiado de rígido la verdad si a veces cambiamos los bujes y sigue con el problema porque porque ya la bobina queda aunque ella sirva en el momento ya queda afectada al momento de de ella de ella calentarse de nuevo entonces ahí se rompen los cablecitos y si si pasa eso tiene toda la razón el colega de eso que me de eso que le está pasando bueno aquí antes de esto vamos a barnizemos barnizemos esta parte aquí para que estemos seguros de que para que estemos seguros que esto está bien que no esta parte de aquí todo esto ahora aquí vamos a aprovechar este barniz que se cayó y barnizamos todo esto bueno ahí que ya ingresamos ingresamos el barniz esta parte aquí está como vamos a cogerla aquí está un poco vamos a ver este y vamos a poner todos los las abrazaderas comenzó a llevar a llover por acá gracias mi Dios que está lloviendo solo tú aunque se para la venta Dios es el que sabe tú eres el rey de todo y tú haces como tú quieres no como nosotros querramos hay porque está lloviendo se paró la venta como dicen algunos colegas amigos no que cuando llueve se me para no se para la venta se para hay que se puede hacer si o no si el poderoso rey de rey de israel quiere que llueva va a llover vamos a encender una lámpara más ahí está activada la del celular pensé que como estaba descargado ahora no esta silla nueva que compre es muy cómoda para reparar porque puedo adaptarla a la altura que yo quiera esto lo escondemos para que no vaya a molestar en las tapas y aquí protegimos el cableado de ahí el cable no si quieren si quieren para proteger mejor en esta parte muchos colegas lo hacen aquí Jorge Luis Ortiz es uno de estos que protege esta parte de aquí porque esta parte recuerden que se daña mucho aquí un pedazo de cable de esto y aquí si ya para dañarse esa parte es muy complicado bastante bueno ya vamos bien vamos a ver la inductancia ahí está tres dos uno ah bueno bueno ya esto está así como ven ahora vamos a retirar los bujes pinza sí aquí y la felpa está en mal estado aunque está entera está en mal estado ¿por qué? porque está dura y ya no va a absorber el aceite listo listo ahora vamos un poco de cola loca o pegante instantáneo pegante instantáneo para sujetar mejor el aspa y vamos a la otra parte para no andar vamos a golpear acá arriba el eje listo salió con tu dibujo ¿por qué? porque están muy malos listo y hoy tenemos los dos bujes nuevos y abrimos las pestañas primero que todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos dando vueltas toda la circunferencia y vamos aplastando las unas quedó rígido, bueno vamos a ingresar el otro abrimos de nuevo se ve grasa ya al fondo, está bastante averillado ahora después de esto lubricamos, no se preocupen de pronto alguno está diciendo y no va a lubricar los bujes, no va a lubricar esto siempre se lubrica, pero ahora al final lo vamos a hacer y vamos a golpear las pestañas vean, súper rígido así tiene que quedar esto y ahora obviamente la lubricación a las goticas, para que para que él se llene de agua, de aceite disculpen y queden cargados de aceite cuando el buje esté sin aceite el calor hace que él salga y lubricar el buje bueno después que hacemos esto, vamos a revisar el eje y este eje está en completo mal estado vamos a sacar esto listo este es uno, el otro es el buje donde estará acá está el otro, esto es para el cliente y vamos a sacar esto ahora y nos vamos a cambiar este eje ahora bueno entonces aquí tenemos el nuevo eje vean como está de bien y se partió el chipote chidón cuando estaba sacando el eje metiendo el eje de caucho el hijo mío quiere el chipote chidón de chapulín como la ven y la chicharrada paralizadora yo le compré un pito eso de peto y me dijo no papá, esta no es la chicharra bueno voy a ingresar ahora voy a ingresar y listo dedicación reparación de baterías sorteos y quema estoy leyendo un libro sobre reparación de de vehículos electrónicos moto y carro ok, porque eso a futuro es lo que viene y es lo que yo le voy a dar a mi suscriptor bueno de esta manera vamos a usar aquí así pues para que no o mejor con la tapa aquí y ahora si conectamos el abanico para ver el torque de arranque que es lo que más nos interesa a ver como está el capacitor listo una una dos y la velocidad tres y con la mano intentamos parar vea no se puede la segunda nos quemó tampoco y la primera tampoco que quiere decir esto que el torque está super excelente ahora tuvimos el problema de que esto se nos pegó aquí verdad mala decisión que lo hubiésemos pegado arriba y ahí es listo ya todo bien esto es una hojita que me mandó la señora ella es la labora en una empresa y me habla sobre sobre lo que tiene el abanico bueno mi gente vamos con el oscilador vamos a ver si era problema de de que vamos a ver como que estamos aquí y ahí ahora no recuerdo donde dejé los 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 dos balincitos por acá tenemos uno y por acá tenemos otros estos balincitos son buenos que los los tengan por ahí de vez en cuando vamos a sacar estos vamos a ver si esto está partido claro el resorte está está malo el resorte vamos a extraer otro resort a ver si lo tenemos aquí tengo una caja donde tengo resortes y vamos a ver qué tanto por ejemplo le queda este resorte entonces vamos a ver qué tal vamos a ver vamos a ingresar de este lado así esto esto va hacia abajo y ahora el otro el otro balinc para donde pusió ahí está la posición exacta era esa la que él tenía ahí quedó vamos a ingresar aquí a ver qué pasa y apretamos fuerte aquí para ver vamos a ver qué pasa bueno si quedó entonces vamos a apretarlo aquí esto se llama bueno ya que está abajo no se nos va a olvidar engrasar verdad el tarro de grasa está por allá la silla nueva que compré le puse papel de sede transparente porque es una silla fina entonces luego la la ando molestando verdad la ando ensuciando de grasa y de esto ahí que le caiga allá al aquí saben que yo soy malísimo para reparar las cosas que tienen que son mecánicas por ejemplo las muertas sabes que tiene un poco de poler se me se me dificulta entonces las transmisiones Whirlpool de esas de que llevan aceite no las reparo también bueno aquí limpiamos vamos a ver ahora instalamos el para ver si está girando perfecto vamos a ponerla uno ahí veo girando perfecto pero vamos a que gire con su con su respectivo peso porque a veces así gira bien los samurai no pero estos si giran bien así a veces y vamos a cogerlo así así lo agarramos con fuerza por aquí la uno vamos a ver y quedó excelente señores y señores vean como se repara un oscilador y si lo subimos ahí está listo bueno vamos a pararnos un momento y subir la cámara bueno ahora sí vamos a instalar esto y esto está listo para que vean de esta forma por ejemplo eje bus oscilador bien lubricado esto no tiene por qué dañarse por eso les digo hagan las cosas bien es muy 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 raro muy raro que me llegue garantía lo digo con todo humildad muy raro aquí se aprieta y listo vamos a ver la velocidad bueno espero que les haya gustado el video se suscriben a mi canal grandes dios les bendiga que me gustan que me gustan me gustan lo que me gustan que me gustan la vez te me gustan